Música Bueno, me siento muy feliz y que mi padre es tan orgulloso, mis entrenadores, mis compañeros, ver que fue una medalla, fue una medalla buena para mí y también tuve unos buenos combates con varios países y una gran experiencia. Música Claro, en ese que tuve una preparación de 15 días, entrenaba de las 3 de la mañana, corría con mi papá, de ahí entrenaba a las 8 hasta las 10, y me iba al colegio y de nuevo entrenaba a las 6 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Música La concentración que tenemos para los Jogos Sudamericanos en Chile es muy duro el entrenamiento, la bajada de peso, entrenamiento día a día, poner disciplina y... Música La lucha en sí es un deporte, uno de los deportes más antiguos, nació con la humanidad. En Ecuador, en Ecuador la lucha actualmente tiene un trabajo muy significativo, para ser más específico en cuanto a la lucha. Al principio, hace algunos años, este deporte, este bello deporte solamente se practicaba en dos o tres provincias, pero en la actualidad ya se practica en 23, 24 provincias que tiene el país. Música Ya tenemos aquí, en estos momentos, 14 muchachos, son 15 los que van a viajar en diferentes estilos, van a viajar 4 deportistas en el estilo grecorromana, o sea, la lucha grecorromana es que la cintura hacia arriba, no se prohíbe las piernas, van a participar 5 deportistas femeninos y 4 deportistas en el estilo libre masculino. Música Música Mucha mujer es que no le gusta la lucha porque es un deporte para hombres, pero no es así, es un deporte muy bonito, conoces varios, pero también tienes que esforzarte, es seguir entrenando y le digo que se dediquen al deporte, que es muy bonito. Música